Cada mes, más de medio millón de personas respiramos en este espacio excepcional. Escenario de momentos y experiencias memorables. Respira oxígeno. En apenas cuatro años, este ya es el epicentro comercial de la ciudad de Heredia, que ocupa un espacio único en nuestro estilo de vida. Un proyecto sostenible, innovador e inclusivo. Y una historia de crecimiento imparable que apenas comienza. Oxígeno es compras, gastronomía y servicios. En Oxígeno contamos con más de 150 marcas para darle una experiencia única y exclusiva a todos nuestros visitantes. Además, nuestra zona de influencia inmediata alcanza a más de 350 mil hogares. Oxígeno ofrece cada año más de 50 experiencias memorables en sus distintos espacios, atrayendo a miles de personas que además pasean, entrenan, descansan y compren en Oxígeno, impactando positivamente las ventas de sus inquilinos. Experiencias como Rebotá, Callejón del Terror, pasarelas de moda, ferias de empleo, conciertos, espectáculos, eventos deportivos y, desde luego, la Navidad. Han hecho de Oxígeno un referente de entretenimiento en el país. Oxígeno es sostenible. El proyecto protege más de 3,500 hectáreas de bosque. 3,446 paneles solares abastecen el 100% del consumo eléctrico en áreas comunes del centro comercial, que también cuentan con sistemas de ahorro de agua, manejo de desechos reutilizables, parqueos y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Oxígeno nació con la convicción de ser un buen vecino, impactando positivamente a la comunidad y sus habitantes. Por eso, destinaron 22,000 metros cuadrados a áreas públicas y de uso gratuito para la promoción del ejercicio, la salud y la recreación. En mayo del 2021, frente a la amenaza de la pandemia, Oxígeno se convirtió en el primer centro privado de vacunación masiva del país. La convocatoria fue tan exitosa que Oxígeno llegó a ser el centro de vacunación que más dosis aplicó, impactando decididamente la salud de la población y contribuyendo a impulsar la reactivación económica. Esta iniciativa, entre muchas otras, llevó a Oxígeno a alcanzar la posición número 41 en el Ranking General de Reputación Corporativa Merco y la posición número 1 en la categoría Construcción e Inmobiliario. ¡Palabras mayores! Durante los últimos dos años, 43 nuevas marcas abrieron sus puertas en Oxígeno. ¡Y se siguen sumando! En 2022, se consolidó como el centro comercial de Heredia con un top of mind del 51% para la zona de influencia y una frecuencia de visitación de 3.1 por encima del promedio general de centros comerciales en Costa Rica. Cada mes, alcanza a más de 1.5 millones de usuarios a través de sus redes sociales, 400.000 personas por medio de sus circuitos digitales de publicidad y más de 150.000 dólares en publicity. ¡Corren buenos tiempos para Oxígeno! En los próximos años, se desarrollarán 42.000 metros cuadrados para usos complementarios, oficinas, residencial, médico y comercial, con el fin de maximizar y aumentar el flujo de personas entre semana y complementar el proyecto actual. Como hasta hoy, en los próximos meses, Oxígeno hospedará eventos y nuevas experiencias de entretenimiento de primer nivel, que lo seguirán consolidando como el lugar donde todo sucede. El futuro de Oxígeno es apasionante. ¡Tenés que vivirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!